Nos va a contar un poquito cómo ve, a su entender, esta situación suscitada justamente en la Universidad de Buenos Aires en la jornada de ayer. Miguel, ¿cómo le va? Jorge Pereira, para esto es lo que pasa, los saluda, buenos días. Mire, le quiero decir que para mí es un hecho muy lamentable y más lamentable que lo hagan estudiantes, porque la Universidad Argentina está marcada por la Reforma Universitaria 18. La Reforma Universitaria 18, lo que hablaba la libertad de Catla, era la tolerancia, era de que esa reforma fue en contra de las camarillas que hasta ese momento manejaban la universidad. Y esas camarillas han sido ahora adoptadas, han sido sustituidas por militantes fanáticos. En donde son estudiantes de derechos y mucho más le van a hacer a la abogacía si ellos no son capaces de sostener un debate o no son capaces de defender su idea. Tal como lo digo, tal como se lo creo, Ricardo. Claro, porque se considera esta situación vivida por el economista justamente como, a ver, una coartada a la democracia. ¿No permiten que vos puedas brindar tus opiniones, tus pensamientos de esta manera? Es a la República. La República es libertad de expresión, extolerancia. Fíjese, la Casa Rosada es rosada porque se hablaba de invenciones y del Ciro. El campo es incorregado, rosado. Así quedó marcado porque bajo el paraguas de la República tenemos que estar todos. ¿Usted cree que falló un poquito ahí el tema de la organización, el tema de la seguridad para que el Open Music pudiera llegar y diera su opinión? No, pero en este caso uno puede estar en una facultad a la fuerza en la seguridad. Claro, también es cierto. Mire, yo he pasado por la universidad, yo he sido estudiante en la Universidad de Córdoba y la verdad que a nadie se le hubiera ocurrido que el computorio, la universidad, los profesores, los que vienes a descartar, era una cosa muy agradable. Los profesores, los profesores, los que vienes a descartar, era una cosa muy agradable. Miguel, ¿usted cree que después de esta situación vivida por Ricardo López Murphy desde el entorno de la universidad debe tomar alguna represalia? Como usted decía, justamente, es un estudiante de derecho por esta situación. Yo creo que ellos mismos han tomado represalia contra sí mismos. O sea, el tipo que llega a la universidad y eso es tolerante, ¿no entiendes? Difícilmente sea un buen profesional. O sea, yo creo que estas cosas no se pueden permitir. La universidad sí como está no va a hacer nada, pero ellos van a quedar en esa posición que han marcado de por vida. ¿Por qué? Porque son cosas que no se hacen. Bueno, esto sigue mostrando claramente que este grupo importante, como es la Cámpara, bueno, sigue ejerciendo su poder a través de la violencia o en los encuentros que cada uno pasa con estas cosas. Mire, es gente que tiene que reflexionar, hay que llamarlos a la reflexión y llevarlos al debate. Hay que llevarlos al debate. Para eso está la universidad. Y bueno, seguramente, a ver, también podés incursionar en la política de un lado, de otro partido, pero a ver, las posibilidades que todos puedan llegar hasta ahí y dar su opinión, tiene que estar concreto, no pueden imponer sus pensamientos. Bueno, en la universidad argentina la definió, en la reforma del 18, la libertad de cátedra. O sea, no puede haber una libertad de cátedra para un lado y para otro. Entonces yo creo que eso tenemos que seguir sosteniendo, y eso se repite todo el día. Claro. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por el contacto y explicándonos más o menos cuál es su pensamiento con relación a este tema, que es esta situación que vivió Ricardo López Mulfi en la jornada de ayer. Mire, ¿no sabe si viene para San Juan López Mulfi? Estoy en Buenos Aires y hoy a las 17 estoy por ahí. Ajá, bueno. Buenísimo, Miguel, muchísimas gracias por el contacto. Un placer y hasta luego. Gracias. Miguel Arancidia, abogado, justamente también, dando su opinión sobre esta situación vivida ayer por López Mulfi. Vamos a compartir una nota que está justamente en la...